Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Gracias, Presidente. He solicitado una cuestión de privilegio para el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el Ministro del Interior, de Pedro. Gracias, Presidente, porque me parece que ya a esta altura de las circunstancias, Presidente, tenemos que decir las cosas por su nombre, que ya hay un límite que este Parlamento no puede pasar, y que tiene que ver con que un sector que representamos a la ciudadanía y al pueblo de la Nación no estamos dispuestos a mirar para otro lado. No vamos a tolerar el doble estándar, porque ¿sabe qué, Presidente? Sobre la situación que se está dando particularmente en las provincias de Santiago del Estero y de Formosa, muchos de los que estamos sentados acá tenemos el derecho a la indignación, el derecho a la vergüenza de lo que sucede en estas provincias de nuestra querida Argentina. Y en ese aspecto por eso es la cuestión de privilegio al Jefe de Gabinete y al Ministro del Interior, para intimarlos, para que no se escondan más y que actúen, Presidente, conforme a lo que es ser un funcionario en un Estado de Derecho, donde apliquen y pongan el peso de todas las herramientas de la ley. ¿Para qué? Porque se los otorga para poder, en definitiva, frenar e intervenir. Se le apagó el micrófono, ahora tiene audio. Yo le decía que puedan llevar adelante las herramientas y el peso que la ley le otorga a cada uno de ellos para frenar e intervenir en las graves violaciones a derechos humanos que se están dando en las provincias de Formosa y Santiago del Estero. Todos sabemos que en dichas provincias los gobiernos locales han adoptado medidas que son totalmente inconstitucionales. y que vulneran derechos fundamentales y la dignidad de las personas. No podemos, Presidente, mirar para otro lado cuando se afecta la libertad de circulación, se sufren detenciones o demoras ilegales que en muchos casos pueden tipificarse en el delito de tortura o abandono de personas, en la situación inhumana que hemos visto que ofende a nuestra democracia y a nuestro ordenamiento institucional. Ni el Jefe de Gabinete ni el Ministro del Interior pueden desconocer que la República Argentina tiene compromisos internacionales muy fuertes en materia de derechos humanos. Pareciera ser que los derechos humanos son para unos o para otros o parecieran ser que ellos son los dueños de cuándo y cómo hablamos de derechos humanos. Es urgente, Presidente, que en cumplimiento de esto, estos funcionarios garantizan que los ciudadanos de cada provincia gocen de todos sus derechos. Deben poder cumplir que en todo el territorio de nuestro país no existan más aduanas que las nacionales y que las fronteras interprovinciales que existan puedan hacerse con libre circulación y la capacidad de entrar, permanecer, salir y transitar libremente. ¿Por qué? Y por eso esta cuestión de privilegio, porque de lo contrario, estos funcionarios y el Jefe de Gabinete, que como bien dijeron varios diputados propinantes, ya tendría que haber venido como mínimo a esta Cámara de Diputados entre 4 y 5 veces, son pasibles y responsables de los delitos de incumplimiento de funcionario público. de abandono de persona y de la violación a los pactos de derechos humanos, particularmente lo que establece, Presidente, el artículo 22, inciso 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos. La situación descripta en Formosa y en Santiago del Estero como en otras provincias de nuestro país es totalmente alarmante y preocupante. Y a los diputados de la Nación nos obliga a defender y a mantener, Presidente, el imperio del Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que se les garantice la forma republicana de gobierno, para que se les garanticen los derechos consagrados en nuestra Constitución. y es por eso, y con esto voy cerrando, es que intimamos al Jefe de Gabinete y al Ministro del Interior a tomar cartas en el asunto, a que cese de una vez por todas la inacción, la pasividad y hasta la complicidad que tienen con los gobiernos provinciales. Mire, el Parlamento no es solamente el imperio autoritario de la mayoría. Es también el reconocimiento a las minorías y a la representación de toda una ciudadanía y de todo un pueblo. Es por eso que le pedimos que dejen de violar los derechos humanos. Como les decía, los derechos humanos son de todos. Que dejen de violentar el funcionamiento institucional. Basta de doble estándar, Presidente, y nosotros tenemos el deber no solamente de defender lo que son nuestros fueros colectivos, sino también de defender la representación de un pueblo que nos pide que defendamos la Constitución, los derechos humanos y un sistema federal fuerte en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Diputado Ferraro. La cuestión de privilegio se gira a asuntos constitucionales.